Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy en RSC queremos hablarles un poco sobre el almacenamiento híbrido en una computadora. En este caso estamos trabajando en un computador portátil que utilizamos como servidor. ¿Por qué es importante este tema del almacenamiento híbrido? Y aquí hace referencia. El almacenamiento híbrido consiste en cuando utilizamos una unidad de estado sólido y un disco normal, un disco de almacenamiento o un disco duro como se le conoce en una computadora. En este caso la nuestra trae un disco de M2, de almacenamiento, de una unidad M2 de almacenamiento sólido de 237 GB. En este caso, en esta unidad tenemos instalado nuestro Windows, que es un Windows 10 Pro x 64. Y en esta otra, que es de un terabyte, es una unidad de disco rígido o disco duro normal de un terabyte, en el cual guardamos información y la tenemos como unidad auxiliar. ¿Cuál es la ventaja de estas dos unidades? Yo quiero mostrarles algo acá en el administrador de tareas. Vamos a abrir un momento el administrador de tareas. Me dan un momentico. Eso. Y ya está abriendo el administrador de tareas. Aquí lo tenemos. Aquí en el administrador de tareas, por ejemplo, encontramos que tengo un disco SSD y un disco HDD. O sea, una unidad, una unidad de estado sólido y una unidad de disco duro. Entonces, este almacenamiento que permite, en el caso de la unidad de estado sólido, va a ser de que tu sistema vaya mucho más rápido. O sea, que se ejecute únicamente tu sistema en el disco de estado, en la unidad de estado sólido. Esto va a ser de que los programas se ejecuten también a mayor velocidad. Pero cuando ya quieres guardar información, ya sea archivos, videos, fotos, lo que tú vayas a guardar, multimedia o archivos normales, es mejor que lo puedas hacer en un disco mecánico o en un disco duro, como se le conoce. A veces, en nuestras computadoras, normalmente siempre traían un disco mecánico. Muchos deciden botarlo, dejárselo a técnico y no usarlo, pero lo puedes usar en tu computadora. Hay algunos adaptadores que te permiten utilizarlos dentro de tu computador. Entonces, tu computadora va a quedar híbrida, con una unidad de estado sólido y una unidad de disco duro, solo para almacenamiento. Esto, ¿qué va a hacer? De que vaya rápido tu sistema, pero en otro disco muy aparte de la unidad de estado sólido, puedas guardar todos tus archivos y estén protegidos. Entonces, es una gran ventaja de que el computador sea híbrido. Normalmente, ahora muchos computadores vienen híbridos. Te ofrecen una unidad de estado sólido y un disco duro. Entonces, a la hora de comprarlo, si te sale su oferta, aprovechala, porque es muy buena. Vas a tener buen almacenamiento, pero también vas a tener buen rendimiento. ¿Qué afectaciones puede tener de pronto utilizar un equipo híbrido? Lo único es que, al ser un disco mecánico, en el caso de este, en el disco duro, va a gastar un poquitico más de energía que el disco sólido. Pero no es gran cosa, porque los computadores antes también tenían una unidad de disco duro. Y todo eso ya está pensado. Entonces, no es mucho el gasto que vas a tener, pero vas a poder tener más espacio. Entonces, ¿vale la pena comprar un disco, un computador con una unidad de disco duro y una unidad sólida? Sí. La respuesta es sí. Aprovecha esa oportunidad si de pronto se te hace posible comprar un computador híbrido. Entonces, eso te va a ayudar a tomar una buena decisión. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y también ver nuestras listas de reproducción con más de 600 videos. RSC. 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 Gracias.